hola chicos y chicas hoy día les tengo un nuevo tutorial de sony vegas estuve un poco afuera así que no pude hacer los vídeos pero ya terminé de poner todo sortilegio en el blog están en diferentes cuentas que yo que yo mismo creado sólo para poner para que no si me borran los vídeos que no me borren de frente todos sino sin que me borran lo puedo volver a poner al toque bueno pues comencemos con el tutorial ya va a cambiar un poco el sentido porque en el anterior como que fue un poco más largo y les explique muchas más cosas en a partir de ahora voy a hacer tutoriales pues pueden ser largos pero vamos a tratar sólo de una cosa justo en la que el de acá sólo vamos a sólo le voy a explicar cómo guardar los vídeos es una cosa que me había olvidado perdóneme fue una cosa que se me pasó en este caso por ejemplo yo tengo acá un vídeo y ya lo hice todo chévere todo está ya bonito ya todo y ahora como lo guardo ya para poderlo por ejemplo subir a youtube porque no es acá no termina tenemos que guardarlo y sé que algunos de repente dirán hay que eso ya sé que eso es obvio que no sé qué porque de repente tiene experiencia de repente es fácil para algunos pero hay gente que me ha preguntado y me ha dicho cómo hacerlo así que yo les voy a enseñar primero van a file y archivo y nos vamos a vender as en español no se considera pero en inglés es render as lo ponemos aquí y hay varios hay varios este tamaños de que van a que vas a tener con tu vídeo y hay hd hay definición que es alta calidad o hay otros que son normales o no o sea depende depende como lo quieras en este caso sólo te voy a enseñar acá cómo hacerlos lo que normalmente se se usan en youtube lo que más se usan el hd también les voy a hacer un tutorial pero ya luego por ahora les estoy enseñando esto lo primero tenemos que una vez que ponemos render as va a salir esto lo primero que tenemos que saber es que estos dos estén chequeados este dice que dice stretch video to fill up for frame size y save frame markers in media file ponemos todos los cheques que estén los otros que todos estén unchecked que no estén chequeados una vez que ya están acá asegúrense que aquí diga wmb ese es para el caso de ustedes ustedes claro si aprenden más pueden cambiarle de formato y todo pero lo que yo les recomiendo por ahora es wmb que es el más rápido para algo así normal también hay otro que es el mp4 así que también es rápido pero el mp4 de windows si tiene windows claro el templo y dejarlo así y todo ya debe estar configurado hay hay pero cosas como les decía los tamaños diferentes este y opciones que hay que se acaso ponen en casa pero si eres una persona de que normalmente sólo sube vídeos a youtube por ejemplo quieres verlo no sé en tu computadora te recomiendo de que lo dejes así por ahora ya cuando prenda más lo hacemos con más cosas en este caso por ejemplo le ponemos no sé hola cualquier cosa y ponemos 6 guardar y aquí es lo que un poco a veces me molesta de sony veas de que se demora un poco en en renderizar un poco bueno pero si ustedes van a dejar ahí que cargue a veces se demora horas depende de cuánto se demore tu vídeo o sea cuántos minutos o depende de cuántas cuántos efectos cuántas cosas y personalizadas después también se demora normalmente cuando es por ejemplo de no sé cinco segundos demora cinco segundos pero es rápida así pero se demora un poco más hay otra hay una forma de que acá se puede demorar menos aquí les voy a enseñar vamos aquí abajo donde en la barra inicio aquí abajo y ponemos clic derecho y ponemos ponemos task manager que o ay no me acuerdo aún no me acuerdo en español pero será creo que era algo de tareas si se acuerdan ustedes comenten para que otra gente sepa algo de tareas ok y aquí está en aplicaciones aplicaciones y donde dice son van a ponerle clic derecho y e go to process ir a ir al proceso go to process y aquí los va a llevar justo a donde dice vegas 80.exe cada vez que salga así se mira que tu vegas son y vegas está prendido aquí le ponemos clic derecho y acá abajo acá abajo me dice set priority priority no sé cómo se pronuncia fijar prioridad le vamos a poner high y ponemos y ponemos do you want to continue change priority y ponemos aquí y ya está así va a durar un poco menos claro cuando están cuando ponen esto no pueden tienen que dejar su computadora que lo hagan no traten de no usar la computadora mientras que hace eso porque va a ser que o se rayen lo que están haciendo o vaya vaya a haber algún error cualquier cosa así que dejen que la computadora que lo haga y no entre en la computadora en ese momento normalmente a mi me toma normalmente a mi me toma unos por uno de tres minutos o cuatro minutos me toma como más o menos media hora algo así en hacer es depende de la rapidez de tu computadora a veces es menos a veces es más uno de tres minutos pero me refiero a uno de tres minutos que sea uno bien bueno así como con efectos y todo eso yo hice un video así nomás sin efectos sin nada o algo así tranquilo no creo que lo de tanto bueno pues este es el tutorial de ahora como les dije es un tutorial que solo estoy tratando de esto de guardar el video para que lo puedas o subir a youtube o tenerlo a tu computadora o usarle cualquier otra cosa pero que ya lo tengas como video ya no como un proyecto en sus ideas ok espero que les haya gustado déjenme comentarios o preguntas o cosas y yo les responderé no se olviden de comentar en los videos ahora que termine con sortilegio de subir voy a subir mi pecado así en diferentes cuentas y no no le voy a poner sortilegio o capítulo algo parte de tanto le voy a poner el nombre diferente por ejemplo 1-2 que será capítulo 1-2 sin que diga mi pecado ni nada porque normalmente entran así y pueden borrar los videos así que así será y que tengan un buen día cualquier pregunta cualquier duda cualquier cosa avíseme aquí estoy si a veces me demoro bueno pues perdónenme pero es lo que más puedo hacer ahora justo acabo de terminar mis vacaciones y ya comience el colegio y estoy en el grado 10 sophomore acá en en el high school y es un poco más difícil ya no es el año pasado era un poco más fácil pero bueno bueno ahora sí me decido cuídense saludos a todos a todas mis amigas y mis amigos allá en youtube no se olviden de visitar mi blog bye está el link en la descripción bye bye